Para la gente que sigue preguntando y diciendo, sí, que tú estuviste en el reality, que de ahí te diste a conocer, no se equivoquen, eh, yo ya era conocida, yo ya trabajaba en el medio, bueno, gracias a Dios me dieron la oportunidad de entrar a este tipo de reality, donde, pues, aproveché, lo vi como un escalón, sí, no digo que no, este, para darme a conocer, y pues ya, así de sencillo, fui, me vi a conocer, y ya, fue un momento de inmadurez, porque yo creo que si hubiera hecho las cosas distintas, también hubieran funcionado, pero no quiero vivir solamente de un reality, quiero hacer cosas distintas, quiero aprender otras cosas, que seguir encuerándome, seguir peleándome, seguir emborrachándome, yo creo que para emborracharme lo puedo hacer en mi casa, o en algún, en algún lugar nocturno, sin cámaras, sin ya, sin tener como, que andarle mostrando al mundo, ¿sabes? Entonces, yo creo que, que ahorita estoy muy bien así, yo no digo que no, si estuve en Acapulco Short, y estoy súper agradecida, porque ahí me dio a conocer, este, pero no, no sé, no sé, ¿cómo se dice? Ay, mis gatos, no sé dónde ven, chicos, no sé dónde ven, este, Acapulco Short ya fue, qué bueno, que aprovechen los demás compañeros, que aprovechen, le saquen todo el provecho, que se hagan famosos, que sí, que los pelen, que saquen sus discos, que los inviten a eventos, que demuestren que ellos sí tienen talento, que no sean una chica sin talento, que no sean unos chicos sin talentos como yo, Entonces, yo les deseo tanta suerte, y la gente que me está criticando, sí, que saliste en Acapulco Short, y que tú también, y que no sé qué, sí, sí salí en Acapulco Short, sí, utilicé el reality para darme a conocer, ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué tanto lo critican? Yo no, yo no me estoy arrepintiendo, ni nada de eso, yo simplemente entré, y me di a conocer, y ya, fue todo, quiero hacer cosas distintas, enfocarme en lo que es conducción, actuación, y lo que venga, literal, no me voy a quedar a morirme de hambre, ¿no? Entonces, pues bueno, solamente quería aclarar ese punto, porque hay gente ahí, chingando, que tú, que no sé qué, que Acapulco Short, bla, 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 Está bien, está bien, les deseo mucha suerte, mucho éxito, y bye!